Atención porque la UEFA ha sacado su ranking y ha dejado al Madrid fuera del top 5, empezamos. Bueno, soy muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal. Nuevo vídeo en el que vamos a ver la clasificación de la UEFA, ha ordenado los clubes por puntos, de mayor a menor coeficiente y tal. Y la sorpresa ha saltado porque ha dejado al Madrid fuera del top 5. Y no solo eso, sino que ha puesto primero un equipo que, bueno, básicamente lo voy a decir ya, tiene cero Champions. El ranking UEFA, UEFA, mejores clubes de Europa, tal, etc. Vale, un club que no ha ganado nunca una Champions, número 1. Sí, 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 o sea, no estoy vacilando, no, 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 vamos a ir viéndolo, vamos a ver qué orden ha puesto la UEFA desde el número 20 hasta el número 1 y vamos a ir, pues, analizando a ver por qué ha podido la UEFA poner a estos clubes en ese orden. Vamos a intentar explicar lo inexplicable. Sí, pero bueno, en esto consiste en estos vídeos, salen las cosas y damos nuestra opinión. Así que vamos al lío, vamos a empezar por el número 20. Bueno, en el número 20 nos encontramos al Entras de Frankfurt, reciente campeón del Europa League, bueno, el que ganó el Europa League el año pasado. Este año todavía, estamos a 27 de diciembre, este año, ganó el Europa League el Entras de Frankfurt y le otorga ese puesto número 20. Poco que analizar, yo creo que del 20 al 10 tampoco vamos a volvernos locos porque, bueno, no hay mucho que analizar, ¿no? Pasamos al número 19 que está el Sevilla, que ahora mismo está en una rachita mala, pero bueno, el Sevilla siempre ha estado ahí en Europa ganando las Europa League y tal, el año pasado en Champions, etc. Bueno, el Sevilla, igual hasta, mira, igual hasta está bastante bajo, diría yo, el Sevilla con respecto a lo que ha hecho los últimos años. Seguimos al número 18, el Tottenham, un equipo que, bueno, que lleva ya bastantes años sin estar ahí en la cumbre. Bueno, la última fue la final del Wanda contra el Liverpool, que llegó a la final de Champions, pero esto ya hace cuatro años, creo más o menos, 2019, 2020 creo que fue. O sea, bueno, cuatro años, 2019, 2019, porque la de 2018 fue la Champions del Madrid que le ganó al Liverpool y creo que fue la del 2019, la siguiente, que ganó el Liverpool al Tottenham, no me acuerdo muy bien, creo que sí, creo que fue por ahí más o menos. Pero bueno, el Liverpool número, o sea, perdón, el Tottenham número 18, también igual podía estar más arriba, por eso que acabo de decir, hace tres añitos finalista de la Champions, porque hay otro finalista que está en número uno, bueno, pero ahora hablaremos de eso. Número 17, el Oporto. Bueno, empezamos con la primera sorpresa, porque, por ejemplo, para mí el Sevilla y el Tottenham deberían de estar por delante del Oporto. Sí, es verdad que todos los años está en Champions ahí, pero bueno, es que la Liga Portuguesa está entre ellos el Benfica y el Sporting de Lisboa, está ahí entre esos tres, tampoco da lugar a mucho la Liga Portuguesa. Número 16, el Villarreal. Ojeto porque el Villarreal, que sí que es verdad que el año pasado llegó a Semis, le ha servido para colocarse por delante del Sevilla. A niveles europeos, es decir, niveles de conquistas europeas de títulos y demás, el Sevilla para mí está delante del Villarreal. Pero, como llegó a Semis el año pasado, pues oye, le ha valido ponerse ahí el número 16. Seguimos con el número 15, que está el Inter de Milán. Bien, bien, el Inter viene de ganar la Serie el año pasado. Bueno, este año ha dejado buenas actuaciones. Mira, eliminó al Barça en fase de grupos, que de hecho la foto esta creo que es de ese día. Sí, creo que es el Camp Nou esto, efectivamente. Y bueno, le sirve para estar el número 15 al Inter. Sí que es verdad que en Champions estos últimos años tampoco es que haya hecho gran cosa, un buen papel. Pero ya por lo que estoy viendo aquí y por lo que he visto del número 1, número 2 y tal, creo que tienen mucho en cuenta lo que hacen en sus ligas. Luego ya de cómo ordenen las ligas de mayor o menor, ya luego de eso hablaremos, pero bueno, en fin. Número 14, el Red Bull Leipzig. Bueno, equipo que para mí está muy arriba, para lo que ha hecho de momento. Es un equipo, entre comillas, nuevo y que potencia mucho a las jóvenes promesas. Creo que lo veo demasiado alto, lo veo en el ranking demasiado alto para lo que ha conseguido, porque sí que es verdad que el año de la pandemia creo que llegó a cuartos de final de la Champions o a semis, creo recordar, no sé si me estoy equivocando o no. Pero tampoco como para ponerlo ahí arriba. En Alemania creo que ha acabado tercero el año pasado, hace dos, no me acuerdo. No sé, lo veo muy arriba el Leipzig, por delante, por ejemplo, del Sevilla y del Villarreal. Y es que estos no han conseguido nada en Europa todavía. Cosas de la UEFA, de verdad. Vamos a seguir, vamos a seguir, porque es que me pongo nervioso. La Roma, por delante del Inter, esto ya sí que es el acabose, ¿sabes? La Roma, que con respecto al Inter, pues oye, llevo unos cuantos años en la Roma que, pobrecitos, que no están consiguiendo lo que así conseguían hace años. Pero que lo pongan por delante del Inter a la Roma es un triplazo como lo de poner primero al City. Pero bueno, que ya digo que esto sí que es verdad que poca explicación le encuentro. Bueno, que la Roma esté por delante del Inter, misma liga que, porque no voy a comparar con otros de otras ligas como el Sevilla y el Villarreal. Pero en Italia, la Roma lleva unos cuantos años por detrás. Entonces, bueno, esté por delante. Dices, bueno, lo ordenan por nivel de conquistas europeas de lo que han hecho en Europa. También, también por debajo del Inter la Roma. Desde lo de Manolas al Barça, yo a la Roma no la recuerdo en Champions hacer nada así. No sé, que no sé. Número 12, Borussia Dortmund. Bueno, venga, va, este bien, este bien. Por lo menos, es que ya me imaginaba que iba a estar por detrás del Leipzig, ¿te imaginas? O sea, tampoco está muy por encima, ¿eh? Está solo dos puestos por encima del Leipzig. Tampoco te creas 83.000 puntos y el Borussia 84.000. Tampoco te creas tú que lo han puesto muy por encima al Borussia Dortmund. Pero bueno, en fin, seguimos. Número 11, el Atlético de Madrid. Vale, vale, sí, yo creo que... Sí, porque me imagino que de aquí para arriba ya estarán equipos ya más punteros. Venga, vale, la Leti aquí decimoprimero. Bueno, yo creo que está bien. Lleva unos años también que en Champions anda flojito. La Liga la ganó hace dos años. Bueno, venga, va. Sí, se puede comprar. Número 10, el Ayas. Bueno, ya. A ver, que el Ayas esté por delante de la Leti también es un poco... Sí que es verdad que, bueno, su liga la gana muy fácilmente estos años. Y yo creo que es por lo que prevalece. Pero claro, no vais a comparar la liga holandesa con la liga española. También te digo. Es decir, es un poco... Bueno. Pero bueno, tampoco desentona tanto como lo que hemos visto de la Roma por delante del Inter. No desentona tanto el Ayas ahí número 10. Ha tenido años ahí... Llegó a semis el año que ganó, por ejemplo, Liverpool la Champions. Este año pasado también ha llegado... No sé si fueron a cuartos o... Creo que también llegaron algo lejos. No me acuerdo muy bien. Pero bueno, venga. En Europa sí que es verdad que están ahí todos los años. Número 9, la Juve. Vale. Sí, lo entiendo porque la Juve lleva unos cuantos años que... Pobrecitos de ellos. O sea... Lleva unos años bastante flojitos. Entonces que esté el número 9 es entendible. Número 8, el United. Bueno. Creo que... Pongo que comentar. El United que también lleva bastante tiempo sin hacer nada ahí en Champions. Te diría que está incluso peor que la Juve. Es decir, porque la Juve... Bueno. Creo que... Por lo menos el United es que en Champions. Lleva sin hacer un buen papel. Puff. Puff. Yo ni me acuerdo. Fíjate. La Juve, por ejemplo, cuando ha estado Cristiano... Me quiere sonar la remontada que le hizo a la Leti en Champions. La Juve. Con Cristiano ahí... Bueno. No sé. Poner la United por delante de la Juve. Es algo que... Me sorprende también. Me sorprende. Pero bueno. Seguimos por el séptimo. El Barça. Más de lo mismo. En Champions. Sí que verá que últimamente lleva una racha bastante, bastante mala. Pero bueno. En Liga, al fin y al cabo... Los últimos años no ha estado mal del todo. Salvo este último año pasado. Bueno. Séptimo. Y aquí vamos con la sorpresa. El siguiente ya es el Madrid. Y además que... Es que... Bueno. La foto la pone lógicamente el marca. Que es la página donde lo estoy viendo. Me hace gracia que la pongan la foto... Lo hacen a Drede. Ponen la foto de la Champions. Porque lo ponen números esto al equipo que más Champions ha levantado los últimos 10 años. Bueno. A ver. Y diréis. Bueno. Es que en Liga Diego igual el Madrid. Bueno. En Liga también los últimos 5 años. Creo que tenemos 2 ligas en los últimos 5 años. O 3. No. 2. 2 o 3. No sé cuántas. No sé cuántas lleva. Pero viene el Madrid a hacer doblete. Porque si a Villarreal lo pones en este top 20. Es porque ha llegado el año pasado a semis. Vale. El Madrid el año pasado ganó la Champions y ha ganado la Liga. Número 6. Tócate los huevos. A ver. Por lo menos está el primero en España. Es decir. Por orden de países. En España el primero es el Madrid. No por muchos puntos con respecto al Barça. 110.000. El Barça. 98.000. 12.000 puntos. Pero. Sorprende mucho. Sorprende mucho. Yo no quiero decir nada. Pero hay por ahí un tema. Llamado Super Liga. Que igual ha condicionado un poco el ranking. Llámame loco. Porque mira dónde está el Barça. Mira dónde está la Juve. Y vamos a ver ahora qué equipos hay por delante del Madrid y del Barça. Vamos a ver qué equipos hay por delante. Empezamos con el quinto. El PSG. Ya empezamos de lujo. Ya empezamos con un equipo que no tiene ninguna Champions. Que los últimos años no ha llegado. Bueno. Ha llegado a una final de Champions. Solamente al año de la pandemia. Y ya. Se acabó. Esa es la historia del PSG en Champions. En Francia. Sí. Ganar la liga francesa la gana. Claro. No fatidió. Igual que el Ayas la gana en Holanda. Delante del Madrid está el PSG. Ya solo con eso ya te tienes que reír. Porque seas del Madrid, seas del Barça. Vamos a ver. Es que esto es de cajón, de madera, de pino. No puede en la vida estar el PSG por delante del Madrid y del Barça en Champions. No. Porque diréis. Es que Diego, el Barça lleva muchos años muy mal en Champions. Verá lo mismo. Es que solo con un partido del Barça en Champions ya tiene más historia que el PSG. Que no puede estar el PSG por delante del Madrid y del Barça. Hombre. Que no puede ser. Es decir. Todo por qué. Por qué si no va a ser. Seguimos. Cuarto. El Chelsea. Otro. Otro. Bueno. Por lo menos el Chelsea dentro de lo que cabe ganó una Champions. La de Tuchel que le ganó al City. Que esa es otra. Esa es otra. Se la ganó al City que está primero. Pero bueno. El Chelsea. El Chelsea que en Premier pues también lleva unos cuantos años sin hacer una mierda. Y en Champions pues eso. La ganó hace dos años. Bueno. No. Hace dos años no. En 2021 fue ¿no? En 2022 se la llevó al Madrid. En la anterior la ganó el Chelsea. Sí. En 2021. Bueno. Que esté por delante del Chelsea de Madrid también. Pues un poco gracioso. Hombre. Yo entiendo que esté por delante del Chelsea y del PSG. Vale. Hasta ahí lo entiendo. Porque en Europa pues tiene más trayectoria y tal. Y ha ganado más Champions que el PSG y todo el rollo. Pero. Seguimos. Número 3. El Liverpool. Vale. Este sí. Aquí me voy a callar. De hecho el Liverpool lo veo que está bastante. Que está un pasito atrás. Yo pondría al Liverpool segundo. A Madrid primero y al Liverpool segundo. Porque últimamente estos últimos años en Champions. Son los dos equipos que están. Que están reinando. Ya digo. Desde el 2018 por ejemplo. Final Madrid-Liverpool. El 2019 fue cuando la ganó Liverpool al Tottenham. 2020 fue la del PSG contra el Bayern. Creo recordar. 2021 fue la de. La del Chelsea City. Y este 2022 ha sido Liverpool-Madrid otra vez. Yo tendría que el Liverpool estuviese más arriba. También el año pasado se quedó a dos partidos de hacer. De ganar todos los títulos posibles. Se quedó en el último partido de Premier a punto de ganar la Premier al City. Y en el último partido de Champions a punto de ganar la Champions al Madrid. Y está el número 3. Y está el número 3. Bueno. Yo al Liverpool lo colocaría al número 2. Ya digo. Número 2. ¿Quién está al número 2? Ah, el Bayern Múnich. Bueno, el Bayern Múnich. Sí, sí. Por ahí. Bayern Múnich, Liverpool. Aunque bueno, repito. Para mí estaría quizá un pelín por debajo el Bayern del Liverpool. Porque la Liga Alemana es como la Liga Francesa. Es decir, ganar la Liga Alemana tiene la misma dificultad que... Que yo qué sé. Que comer todos los días. Que no sé. Es que no... Bueno. El Bayern en Europa está bien. Sí. Pero el Liverpool para mí ha estado mejor estos últimos años que el Bayern. Tampoco estoy descubriendo nada. Y sobre todo este último año. Porque, repito. Este ranking lo acaban de sacar ahora. Se quiere entender que tiene un poco que ver con lo que ha pasado el año pasado. El año pasado el Liverpool, repito. Ha estado a dos partidos de hacer... De ganar absolutamente todos los títulos. Y en la final de la Champions fue el Liverpool-Madrid. Y uno está el tercero y el otro está el sexto. No, no, no. Y ya luego acabamos por el primero. Por la risa máxima. Es decir, tenemos como primero al Manchester City. Total de Champions. Las mismas que Unionistas de Salamanca. Las mismas Champions del City que Unionistas de Salamanca. El primero. Ha llegado a una final de Champions en toda su historia. Pero está el primero. Y el equipo que se la ganó está el cuarto, el Chelsea. Premier. Sí, es verdad que ha ganado los últimos años. Ha ganado un montón de Premiers. Eso es cierto. Pero es que si ordenamos las ligas también, entonces el Barça también tendría que estar el segundo. Porque los últimos 10 años también el Barça gana un montón de ligas. O el Madrid los últimos 5 años ha ganado dos ligas. Y el año pasado doblete. El City, ¿por qué está primero? O sea, juega muy bien, muy bonito, todo lo que quieras. Ha ganado la Premier. Pero en Champions, que es el ranking de la Champions, que es de la UEFA, que es el que organiza la Champions. ¿Por qué está primero el City? ¿Por qué está primero el City? Es que, de verdad que no. Que no llego a entenderlo porque, repito. Vamos a intentar pensar que es por ligas. Que porque, ¿cómo ha ganado las últimas ligas y tal? Vale, si es así, ¿por qué la Roma está por delante del Inter? ¿Cuánto lleva la Roma sin ganar una Serie A? Es que no tiene, de verdad que no lo encuentro sentido alguno. Es que no, lo único sentido que lo encuentro es que esto esté pagado por los jeques de City y de PSG. Porque el PSG también, que este quinto también manda huevos. Pero bueno, que no tiene ninguna explicación. Bueno, sí, la explicación es la de Superliga, porque es que otra cosa no lo entiendo. De verdad, si no es por la Superliga no entiendo por qué el Madrid está tan atrás y por qué el City esté primero. Y el PSG quinto. De verdad que no tiene explicación alguna. Y seguramente ahora gente me diga, no Diego, pero es que el City es un predominio en Inglaterra espectacular. La mejor liga del mundo, tal. El Liverpool también ha estado ganando ahí la premia. Y además, el desembolso de cada equipo es una diferencia abismal. O sea, no te creas tú que el City ha ganado con el filial, con jugadores así. No, no, no. El desembolso de cada equipo es cojonudo. Y es como que estás premiando lo de saltarse el fair play y todos esos rollos. Parece que lo estás premiando también con el PSG. Yo creo que la Superliga le ha hecho mucho daño a Madrid, a Barça y a Juve. Le va a seguir haciendo daño. A no ser que se cree, porque ya lo estamos viendo. Es decir, sextos. Ganar un doblete te permite estar sexto en el ranking de la UEFA. En fin, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Luego tendréis un segundo viendo las noticias del día y tal. Simplemente quería comentarlo con vosotros y ver qué os parece, ver vuestra opinión. Así que dejo por aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, un like se agradece. Suscribiros al canal para más. Comentar qué os ha parecido. Activar la campanita si no queréis perderos ninguno de mis vídeos, como el segundo que voy a subir luego más tarde. Y recuerda que nos vemos en el próximo. Adiós.